Bienvenidos compadres, bienvenidas comadres, esta es nuestra familia, nueva generación y huiches tradición, eso, 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 que se mueran los jaimas y se los, a nuestra estafa de colquipar, nueva generación. Para nuestra querida fraternidad, la nueva generación de colquipar, y huiches, en la gestión, mente 24. Para el directorio, mente 24, Oscar Chávez y Marilena Sol, Cristian Salas y Jimena Céspedes de Salas, para Patricia Pláñez, para Daniel Vázquez y Alineo Andrade, porque son siete corazones unidos, por fe y devoción, a nuestro tata de colquipar. Bienvenido compadres, bienvenidas comadres, esta es mi familia y mi fraternidad, somos corazones, que unidos están, por nuestro tata de colquipar. Somos corazones, que unidos están, por nuestro tata de colquipar. Que suenen las patatas, que suenen el tambor, aquí está la nueva generación. Que suenen las patatas, que suenen las patatas, que suenen el tambor, aquí está la nueva generación. Para nuestros fundadores que partieron, para Sochi en Soria, para Pico en Soria, para David Soria, para David Soria, para nuestros fundadores de la actualidad, Franklin Soria, porque estamos siempre unidos, vamos chicas con amor, que unidos es la adicción, nueva generación. Bienvenido compadres, bienvenida comadres, esta es mi familia y mi fraternidad, somos corazones, que unidos están, por nuestro tata de colquipar. Bienvenido compadres, que suenen las patatas, que suenen las patatas, que suenen el tambor, aquí está la nueva generación. Bienvenido compadres, que suenen las patatas, que suenen las patatas, que suenen el tambor, aquí está la nueva generación. Bienvenido compadres, que suenen las patatas, que suenen las patatas, que suenen el tambor, aquí está la nueva generación.